En los últimos días, los precios de los combustibles tuvieron una baja. En nuestra visita en una estación Alba, quisimos saber qué opinan los automovilistas sobre estos nuevos precios. Pues sí han bajado un poco, ¿no? Es posible que bajaran más mejor todavía, ¿verdad? Me parecen accesibles en este momento, y también visito esta gasolinera porque pertenece a una institución que ha hecho proyectos realmente para beneficio de acá de El Salvador. Y entonces considero que como todos ciudadanos debemos de apoyar los buenos proyectos. Entonces me parece bien la regulación de los precios que se han hecho hasta este momento. También han bajado bastante en estas semanas. Considerable, es considerable lo que ha bajado. Una de las recomendaciones es poner gasolina en horas de la mañana, pero en nuestra pregunta a los automovilistas para saber qué medidas son las que toman para el ahorro del combustible, esto nos respondieron. Que se compartieran el carro, ¿no? Un día con un amigo, el otro carro, si tiene otro o otro, para poder ahorrar más combustible, si trabajan en la misma zona o algo así. Ando, no ando acelerando el vehículo así a profundidad, manejo a defensiva, procuro manejar mi tiempo, hacer una ruta para las vueltas que voy a dar de los compromisos que tengo de trabajo y familiares. Y de esta forma pues trato de ahorrar el combustible. Por lo menos yo que salgo a hacer ruta, trato de hacerla organizada para hacer más eficiente el consumo del combustible. Es de esa manera que en la zona occidental el precio de la gasolina especial costará 4 dólares con 6 centavos, la regular 3 dólares con 84 y el diésel 4 dólares con 3 centavos. Con información de Yaceni Ramos e imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.